ay mamacita mi berenjenita vamos a soplar hoy vamos a hacer unas ricas berenjenas guisadas a nuestra manera miren qué belleza lo primero que vamos a hacer es que vamos a asar nuestras berenjenas hay que ser bien cuidadoso porque el fuego está bien directo y debemos ir cambiando de posición cada momento tiene que ir mirando sus berenjenas que es el primer paso después de lavarlas miren cómo debe de quedar bien blandita y ya verán cómo se retira todo miren cómo debe de quedar nuestra berenjena miren qué chulería yo utilizo esto también se puede ustedes la pueden bajar ya sea con un cuchillo como ustedes quieran pero para no desperdiciar ningún tipo de sus líquidos yo lo hago en el mismo recipiente nuestra cebollita en cuadritos un toquecito de ají de color dulce en cuadritos también vamos a coger un poco de nuestra chuleta ahumada para luego picarla en trocitos y que nuestra berenjena tenga ese sabor espectacular imagínense chuleta ahumada la berenjena ahumada es algo brutal entonces deben de quedar de esta manera miren qué belleza iniciamos nuestro proceso con un chorrito de aceite vamos a cambiar nuestro sartén porque estaba un poco incómodo primero vamos a dejar dorar nuestras chuletas miren qué belleza de esta manera usted va a coger dos dientes de ajos lo va a echar ahí también va a coger nuestros vegetales que picamos recuerdan nuestros vegetales bien bonito también van para allá los sabores subiendo en automático vamos a coger medio caldo de pollo y lo vamos a tirar también el otro paso echamos aquí también nuestra pasta de tomate y todo eso lo vamos a ir removiendo todo ahí toquecito de pimienta que me encanta nuestro orégano ahí esas cositas las retiran que saben se nos escapó ahora es que viene el mamboteo lo bueno el sabroso vamos allá removiendo nuestro berenjena que eso va a botar ahora todos sus jugos y vamos a tener una cosa hermosa berenjena lovers amantes vamos allá un toquecito de sal miren esos colores eso usted al final lo va a retirar déjelo que bote con el vapor sus sabores los que aman la berenjena aquí está el truco de la bendición qué sabor ni más rico dios mío guau qué belleza qué belleza mi berenjenita, lo siento señores, pero yo como así, miren, así, aquí, échame aquí, uy, 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 miren que comidita de campo, me encanta comer así, miren ese arrocito como está, con su habichuelita, berenjenita, arrocito, habichuelita, quien como nosotros, y ese ahumado, natural, uy, cocina a mi manera, mi gente de cocina a mi manera, uy, qué ricura, qué belleza, arrocito, vamos a soplar, uy, uy, divino, háganlo en casa, por favor, arrocito, berenjena, cocina a mi manera,